Arando, sistema de riego antes de enviar. Ahí está, apagado, se le pusieron baterías que no las incluye. Vamos a moverle, ahí está prendido y ya lo programan según como lo quieran programar. Esto pues es una tela, un plástico que viene de nuevo. Ahí está, todo funciona muy bien. En automático, todo, ok. Ahí está, ahí lo controlan los días para que hagan el movimiento. Y ustedes lo programan, ok. Ahí está, está muy bien. También, el blister que está así, es como escribíamos. Y aquí está la hora y fecha. Las baterías no las incluye, son dos doble A. Pueden ponerle de las que estén. De las que estén. Gracias.